Esta es una propuesta que viene de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos trabajando hace rato con ellos, es la primera de otras que se van a realizar en lo que queda del año. Este es un trabajo articulado entre lo público y lo privado, y la propuesta va a consistir, este sábado a la noche, en tener diferentes promociones y propuestas culturales en los espacios gastronómicos. Entonces, la propuesta nuestra es ayudar a este sector que se ha visto más perjudicado en la época de la pandemia, tanto los gastronómicos como los artistas y las propuestas culturales que tenemos en la ciudad. Así que es una invitación a que todos se sumen, la venimos elaborando con distintos lugares privados y articulándola con la Ciudad de Buenos Aires. No solamente va a suceder en Buenos Aires y en Jesús María, sino en otros lugares del país. Bien. ¿Han confirmado ya algunos de estos locales gastronómicos de la zona la presencia de artistas, por ejemplo? Sí, ya tenemos varios que nos han confirmado. La propuesta era eso, que pudieran convocar a artistas de la zona, también hacer promociones en cuanto a la gastronomía. Y nuestra idea también es difundir, no solamente en la región, sino en la provincia de Córdoba, para que toda la región se pueda llegar y disfrutar de las propuestas gastronómicas que tenemos, que no es solo el mejor asado del mundo, que estamos promocionándolo hoy, que lo estamos convirtiendo en nuestra propia marca, sino además la variedad y la calidad de propuestas gastronómicas que tenemos en bares, pizzerías, una oferta muy variada y de muy buena calidad para ofrecer a los turistas y a los vecinos que se sumen también a disfrutarlo. Bien. ¿Comienzan ya a trabajar? Estamos a días de septiembre. ¿Comienzan a trabajar en una propuesta puntual para el cambio de temporada? La verdad que septiembre se viene con todo, estamos trabajando con muchas propuestas, va a haber muchas novedades en septiembre, recordemos que también es el mes de la ciudad, así que además de mantener esta expectativa que estamos generando a nivel turístico, promocionando la ciudad y siguiendo con esta manera de trabajar, de posicionarla como un destino para que vengan, para que nos conozcan y disfruten de todas las maravillas que tenemos en la ciudad, así que seguimos trabajando en eso y pronto van a tener muchas novedades de lo que se viene en septiembre, que hay de todo un poco. ¡Gracias!